La tensión en el Mar Negro ha alcanzado un nuevo nivel después de que la Armada Rusa frustrara un ataque ucraniano con drones marítimos. Los buques de asalto anfibio de la flota del Mar Negro de Rusia se desplegaron frente a las costas de Crimea para llevar a cabo ejercicios de defensa y prepararse para una posible ofensiva enemiga. Mientras los marinos rusos practicaban el despliegue de minas en la ruta que podrían usar las fuerzas enemigas, los dragaminas Iván Golubets, Kovrovets y Georgi Kurvatov entrenaban la detección y destrucción de barreras de minas marítimas. Rusia no está jugando, se defenderá con todo lo que tiene. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La tensión en la región del Mar Negro está en su punto máximo. El gobierno ruso había informado que habían repelido un ataque con drones navales en el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea. Los residentes locales estaban preocupados por la situación, pero confiaban en la eficacia del sistema antimisiles para proteger la ciudad. Sin embargo, cuando un dron ucraniano cargado de explosivos fue encontrado estrellado en un bosque en la región de Moscú, se encendieron las alarmas. En el puerto de Sebastopol, los militares rusos se prepararon para defenderse. Sabían que la base naval era un objetivo clave para Ucrania y los Estados Unidos, y cuando los tres drones no tripulados se acercaron al puerto, los sistemas de defensa se activaron instantáneamente. Los tres drones cargados de explosivos fueron eliminados por una defensa feroz y efectiva. Los militares rusos lograron destruirlos sin sufrir ninguna baja, lo que fue un gran éxito para ellos. Y como era de esperarse, Rusia respondió de manera contundente. En consecuencia, la flota del Mar Negro de Rusia se prepara para la batalla en el Mar Negro. Después del fallido ataque ucraniano con drones marítimos, el 24 de abril, los buques de asalto anfibio de la Armada Rusa se desplegaron frente a las costas de Crimea para llevar a cabo ejercicios militares cruciales. La tensión era palpable. Las tripulaciones de los buques de asalto anfibio, Yamal, Cesar Kunikov y Orsk se preparaban para las prácticas de despliegue de barreras de minas marinas en una de las bases en el Mar Negro. Estas barreras son estructuras defensivas que se utilizan para proteger las aguas costeras y los puertos de los peligros de las minas marinas. Se construyen colocando una serie de obstáculos físicos en el agua que dificultan o impiden la entrada de embarcaciones enemigas. La misión de Rusia. Evitar que las minas marinas entren en áreas protegidas con los dispositivos explosivos que se colocan en el fondo del mar o se fijan a bollas flotantes y se activan cuando una embarcación se acerca demasiado. Se sabía que la flota rusa del Mar Negro había estado esperando una oportunidad para demostrar su poder y ahora que la tenían no la dejarían pasar. Era evidente que estaban en alerta máxima, sabían que cualquier cosa podía pasar en cualquier momento. Los ojos del mundo estaban puestos en este momento crucial, esperando ver qué sucedería a continuación en el Mar Negro y el oso rugió con fuerza. Los ejercicios militares dejaron ver el poderío implacable de la Armada rusa. Así lo confirmó el comunicado. De conformidad con el plan de entrenamiento de la flota, las tripulaciones de los buques de asalto anfibio Yamal, Cisarkunikov y Orsk se ejercitaron en el despliegue de barreras de minas marinas en una de sus bases en el Mar Negro, rezó el documento. Esta demostración absoluta de poder dejó a un mermado ejército ucraniano muy nervioso y no es para menos. Ver en acción a los buques de asalto genera pánico. El Yamal es un buque de asalto anfibio de la Armada rusa que fue construido en 1991. El buque tiene una longitud de 120 metros y una capacidad para transportar a más de 300 infantes de marina, así como para llevar vehículos blindados y equipos. Está armado con varios sistemas de armas, incluyendo sistemas de defensa aérea y antiaérea, cañones automáticos, lanzadores de misiles, torpedos y minas. Este buque tiene capacidad para detectar y neutralizar amenazas enemigas. Su velocidad y maniobrabilidad son de las más eficientes y sus sistemas de armas para alcanzar objetivos precisos y causar daño efectivo superan los estándares. Los buques de asalto anfibios Yamal, Cisarkunikov y Orsk tienen una capacidad de carga significativa y pueden transportar hasta 450 toneladas de carga en cada viaje, lo que lo hace ideales para transportar equipo militar y suministros en operaciones estratégicas. Estos buques son altamente versátiles y pueden realizar una amplia gama de misiones militares, como operaciones de asalto anfibio, apoyo aéreo y terrestre, evacuación de civiles y ayuda humanitaria. El comunicado informa también que las tripulaciones de los buques de asalto anfibio y de los dragaminas realizaron prácticas de tiro en el mar, es decir, implica disparar armas desde barcos en alta mar con el objetivo de mejorar la precisión de los tiradores y la eficacia del armamento en un entorno que puede ser más desafiante que el tiro en tierra firme debido al movimiento constante del barco y las condiciones cambiantes del mar. Además, estas prácticas ayudan a los marinos a identificar cualquier problema o necesidad de mantenimiento. Esto es especialmente importante en un entorno marítimo donde las armas pueden estar expuestas a condiciones extremas como la salinidad y la humedad. Las Fuerzas Armadas rusas han sido históricamente conocidas por su eficacia en el campo de batalla, así como por su capacidad de proyectar poder en el extranjero. A lo largo de su historia han demostrado una capacidad excepcional para adaptarse y superar desafíos y han sido capaces de lograr victorias notables en conflictos militares importantes. Han estado involucradas en conflictos en el extranjero, incluyendo en Georgia en 2008 y en Ucrania desde 2014. En ambos casos, las Fuerzas Rusas han logrado objetivos estratégicos que le dieron la ventaja. Han desarrollado una serie de sistemas de armas avanzados como el misil hipersónico Avangard, el sistema de defensa aérea S-400 y el tanque T-14 Armata que les da la victoria en el campo de batalla. Las Fuerzas Armadas rusas han demostrado una eficacia y capacidad de proyección de poder impresionantes a lo largo de su historia y continúan siendo así en el escenario geopolítico mundial. Rusia ha demostrado superioridad en todo momento en la guerra con Ucrania y a pesar de los intentos de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, enviando armas, tanques, mercenarios y mucho dinero no han logrado sus objetivos. Solo han logrado hundir a sus países en una crisis sin precedentes, empujando al mundo a sufrir consecuencias catastróficas. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? Es incierto. Lo que sí se sabe es que Rusia se defenderá con todo lo que tiene y jamás se arrodillará ante Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande